La historia que van a escuchar a continuación me sucedió más o menos hace unas tres semanas aproximado. Ahora, no sé si fue un error en sí, pero saquen ustedes sus propias conclusiones luego de escuchar esta breve historia. Y esto comienza de la siguiente manera. Mira, yo tenía un estudiante, bueno no es que tenía, tengo un estudiante que cuando arrancó tomaba entre cuatro a cinco clases conmigo todas las semanas, desde que empezó. ¿Ok? Para que se hagan una idea, este estudiante me daba prácticamente el 20% de mis ingresos mensuales. Es decir, era un ingreso importante que venía solamente este estudiante, porque claro, tomaba prácticamente clases conmigo todos los días. Entonces, hasta ahí estaba bueno. Ahora, este estudiante ya tenía planeado un viaje a Latinoamérica, a un país de Latinoamérica. Obviamente no voy a decir a dónde, pero un país de Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, creo que este viaje tomó, le tomó 20 días promedio a ese alumno. Y bueno, esos 20 días obviamente no tuvimos clases, ¿no? Porque era un tiempo de relajo para él, para pasear, para etcétera, ¿no? Entonces, no tuvimos clases durante esos 20 días, pero hace tres semanas el alumno regresó a continuar, ¿no? Con las clases como normal, ¿no? Como si nada hubiera pasado, ¿ok? Entonces le dimos la clase, platicamos, ¿ok? Y segundos antes de terminar la clase, el estudiante me dice, Jimmy, una pregunta. Y yo le digo, claro, dime. Y me dice, Jimmy, ¿mi español ha mejorado? ¿Qué crees que le dije? Bueno, me quedé en silencio por cinco segundos, de esta manera. Y le dije, ¿la verdad? No. Ahora, ¿cómo crees que lo tomó el estudiante? Esa es la respuesta. ¿Cómo crees tú que tomó al estudiante la respuesta que yo le di? Yo sentí que el estudiante se sorprendió un poco. Porque, claro, creo que él esperaba otro tipo de respuesta. Porque desde su perspectiva, desde su punto de vista, el haber viajado 20 días a Ecuador, su español tendría que haber mejorado mucho más, ¿no? Yo no lo noté, te soy sincero. No lo noté que había mejorado. Yo noté como que su español estaba igual que cuando lo dejé, ¿ok? Entonces, claro, por eso te digo que no sé si fue un error en sí. Porque le dije lo que pensaba, no en ese momento. Porque, como te digo, me tomé cinco segundos para pensar bien en la respuesta. Porque quería analizar bien la clase que tuvimos en ese momento. A ver si es que en verdad ha mejorado, ¿no? Para dar una respuesta objetiva. Y la verdad que por eso es que le respondí así, ¿no? Porque la verdad que me pareció que su español estaba igual. Ahora, ¿qué pasó luego de esta clase? Bueno, normal, ¿no? Como que sentí eso, como que se sorprendió un poco. Pero bueno, todo bien. ¿Qué pasó? Que luego, como la estudiante usualmente tomaba entre cuatro o cinco clases conmigo, empezó a tomar tres clases a la semana conmigo. Y luego empezó a tomar dos clases a la semana conmigo. Y luego empezó a tomar una clase a la semana conmigo. Y es como que yo interpreto, entiendo, puede ser un ejemplo, una opción. Ah, no digo que sea así. Yo puedo interpretar de que tal vez sí. La respuesta que yo le di no le gustó, no le pareció, etc. Simplemente se sintió, no sé cómo la he interpretado, ¿ok? Y bueno, y eso justamente desencadenó en que el estudiante deje de ir tomando clases más seguidas conmigo y por consecuencia deje de ser mi alumno, ¿no? Entiendo yo que eso es lo que podría haber pasado, lo que va a pasar más adelante. Porque como te digo, es mi estudiante todavía. Todavía no es que se me haya ido. Es un estudiante todavía. Todavía lleva clases conmigo. Entonces, ese es un ejemplo, ¿ok? Ahora, otro ejemplo. También podría ser que sí. Tal vez la respuesta que leí le sorprendió un poco. Pero no tanto como para decir, no, a este tipo me cae mal. Ya no voy a tomar clases con él. No, simplemente pudo haber dicho, bueno, no me pareció. Es su punto. Ok, fantástico. Y bueno, continuamos, ¿no? Simplemente que ha dejado de tomar clases conmigo. Porque, bueno, es un mes en el que él tiene más trabajo. O tal vez quiere priorizar más a su familia. O tal vez ya tenía planes para este mes. Y por eso es que dejó de tomar más. O simplemente que las clases de español. Ahora, esta semana, este mes. No es una prioridad para él. Y por eso es que ha bajado su nivel de clases. ¿Por qué me da a entender este ejemplo? Porque luego de que el alumno. Yo me di cuenta que separó una clase o dos clases por semana conmigo. Siguió separando más paquetes. Entonces, por eso te digo que no sé si es un error en sí. Porque no sé si es un error ser sincero. Un error podría ser no decirlo de una manera sutil. Eso sí podría ser un error. Pero ser sincero no podría ser un error. Porque en la verdad yo fui muy sincero. Le dije no. Y sí, esa es la pequeña anécdota que te quiero contar. El estudiante aún es mi estudiante. Toma menos clases conmigo. Pero aún es mi estudiante. Por eso es que a mí me hace dudar. Y digo, en verdad, creo que yo me hago ideas en la cabeza. Que ni siquiera pueden ocurrir. Que ni siquiera están ocurriendo. O ni siquiera pasan por la cabeza del estudiante. Y sí, es una anécdota. Ahora, ¿qué reflexión me puedo llevar? No sé si puedo llevar una reflexión de acá. Porque una cosa es sí. Ser sincero. Ser directo. En base a lo que estás viendo. Porque yo podría haber mentido. Le podría haber dicho. No, que tu especulación está bien. Que tu vocabulario ha mejorado. Porque claro, has viajado. Y esto podría haberlo hecho. Pero no le veo sentido. Como que, ¿por qué le voy a mentir a mi estudiante? Si veo que está mal, le voy a decir. No, oye, brother. Veo que te estás equivocando en esto. Esto puedes mejorar. O esto puedes corregir. Yo creo que esto no. Tal vez esto sí. Por algo, él está pagando por un servicio. ¿Para qué? De alguna u otra manera, yo lo guíe. Yo lo asesore. Entonces, si me va a pagar para yo mentirle. No tiene sentido. Entonces, por eso, justamente, dudo que haya sido un error la forma. Pero, o sea, no sé si ustedes me entienden la idea. Ahora, si en tu mente está pasando. Jimmy, ¿pero cómo pudiste haberle hecho eso? Porque si me dices que eres el 20% de tus ingresos. Entonces, ahora ya es ingreso. Ya no cuentas con él. Y ahora es estudiante. Mira, hermano. Hermana. Maestro. Maestra. El dinero va y viene. Eso es irrelevante para mí. Y yo lo he aprendido a hacer en tres meses. Así que, eso no es tanto lo que me preocupa. Lo que me preocupa es, en verdad, no sé si llamarle preocupación en sí. Porque me dolería un poquito, te soy sincero, que el estudiante se vaya. No por el dinero. El dinero me va y viene. Sino porque era un estudiante con el cual yo me llevaba muy bien en sí. Me contaba sus cosas, lo que hacía con sus hijos, con su esposa, con su familia, cuando salía de sus viajes. Entonces, yo la pasaba muy bien con él. Y sí, me dolería un poquito. Ya un poquito, ya un poquito, no un poquito. Sí me dolería. Si el estudiante, bueno, deja de tomar clases conmigo. Porque en verdad yo la pasaba muy bien. Aprendía muchas cosas. En su viaje en Latinoamérica me contó muchas cosas. Y sí, por ese lado sí me dolería un poquito que se vaya, ¿no? Pero nada, en fin, es parte de esto. Algo que yo entendí cuando inicié como profesor de español. Entendí que, mira, para mí cada estudiante es como tener una pareja. Es como tener una novia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tratas a tu novia? Bueno, la trato con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha consideración. Pero también, si tengo que ser directo y claro y serio con ella, lo voy a hacer. No me voy a privar, no me voy a retener. No, porque en verdad lo estimo. Porque en verdad quiero, o sea, no sé si me entienden la idea. Pero para mí, cada estudiante es como tener una pareja. ¿Ok? En donde sí, le doy mucho amor. Pero también, si veo que hay algo que no encaja bien, se lo voy a decir. Y probablemente se lo voy a hacer muy directo que no sé cómo lo va a interpretar. Pero ese es mi estilo, es mi forma de ser. Tal vez sí, hay situaciones en las que tengo que aprender a controlarme un poco más. A dibujar un poquito más la idea y no ser tan directo. Como decirle, sí, no. Sí, tal vez sí tengo que trabajar en eso. Pero fuera de eso, era una historia que quería contarles, ¿no? Bueno, espero hayan entendido el mensaje. Bueno, no sé si mensaje. Yo no sé ni siquiera de qué estoy hablando. Pero bueno, esa es la historia que quería comentarles. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda y quieres que te cuente más historias o otras cosas, házmelo saber acá abajo en los comentarios. Si todavía no te suscribes a este canal, ¿qué estás esperando? Todas las semanas comparto contenido sobre cómo ganar dinero en internet, cómo ser profesor en línea y cómo ser rentable. Y cómo ganar dinero desde la comodidad de tu casa sin tener que rendirle cuentas a nadie. Bueno, me emocioné un poquito. Nos vemos en un próximo video.